Bien, y seguimos aquí con mi amigo Pepe Aldana, estamos en Teofania, estado de Hidalgo, y bueno, ¿nos regalas otra canción? Claro que sí, vamos a ejecutar un tema aquí con los amigos de Brecos Norte, el tema se llama Libro de Recuerdos, y vamos a dedicársela para todo el pueblo público. Para los adoloridos. Para los que están heridos, para aquellos que han sufrido algún desprecio, algún despecho, pues ahí está el tema, se llama Libro de Recuerdos. Oye, y esos adoloridos también nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook, Pepe Aldana? Bueno, pues Pepe Aldana y su norteño, así nos encuentran, como Pepe Aldana y su norteño, y a Brecos Norte. A los Brecos Norte, ahí los vamos a encontrar. Denle like a aquellos adoloridos, y los próximos a ser adoloridos también. También, y si nos dan like es porque están despechados. Le tienen que poner el like y la carita está triste, decepcionado, no sé cómo se llama la carita. Me siento triste. Me siento triste, el que le ponga más me siento triste va a ver una sorpresa más adelante aquí en Rancho Grupero. Bueno, vámonos con el tema, Libro de Recuerdos, interpretado por mi amigo Pepe Aldana, y Grupo... Brecos Norte. Bueno, vamos con el tema. Continuamos. Rancho Grupero. Se acabó nuestro tiempo. de querernos. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene. Se la pasan renegando todo el tiempo, por tu gusto ha de ser que tú te quedes. No te marches si no tienes sentimientos. 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 Vé a buscar lo que creas que no te vayas Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regrese nunca Nos tengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo poner en tu libro de recuerdos Rancho Grupero ¡Gracias!